Y un hombre fue herido con dos impactos de bala y otras heridas cortopunzantes en la ciudadela El Recreo del Cantón Durán en la provincia del Guayas. El ataque se vería producido aparentemente por robarle. Fue en la madrugada del domingo, cuando los gritos desde una zanja alertaron a los habitantes de la primera etapa en El Recreo. En ese instante, descubrieron al ciudadano sobre la maleza. Mi hija se levantó de mañana y a lo que ella sale, se encuentra con la novedad que ese tipo le decía, ayúdeme, ayúdeme. No sé si era que estaba herido de balas o macheteado, pero el hombre pedía auxilio. En el momento de llegar a otras unidades, sí, se trató de un caballero de aproximadamente 37 años de edad. Minutos más tarde, arribó una ambulancia, a través de la cual fue trasladado hasta una casa de salud. Y no podía sacarlo porque estaba bien malherido el señor. Y es trasladado hasta el hospital Guayaquil. Según tenemos los últimos datos, se encuentra estable. Según los testigos, la víctima habría indicado que fue producto de un asalto, mientras caminaba por ese sector del Cantón Durán. Solamente ropa interior en color roja. Estaba herida y pedía auxilio y llamaba a un hermano. Tiene como un machetazo acá. En el barrio, los habitantes aseguran que no es la primera ocasión que se origina un altercado similar. Informó José Morales.